hola hola youtube adictos aquí estamos en tapones tapones porque dejar a los mancos como yo grabar y sobre todo porque porque dejarán que grabe este juego con el segundo de esto el primero fue éste estintades y sueños entrando en el perímetro recordamos el pavo con el tatuaje los panes de los ardeanos con una toxina pague los toques en tu piel y harás poder grandes y extraños pero esos poderes te atreven en la maldad Eso es por lo que cada campeón desea terminar su propia vida antes de se destruir. Y el clán se supone que no se destruir. Tenemos que actuar rápidamente. Count Carijón es el presidente de los servicios de Hessian. Él es responsable por el ataque en nuestro clán. Su torre está detrás de la red en la red de seguridad. Tienes que matarlo antes de que pueda atacar de nuevo. Estos edificios están protegidos por vías de alta calidad. Tienen puestos en la red de seguridad. Pero puedes romperlos todos con un simple darte de bambú. Vale, este no llega. Muy bien. Sin peligro alguno podemos bajar. Nos asomamos ahí. Ahí hay otro. Mini láser. Y el dardo de bambú. Para desactivarlo ya tiene que estar bastante más lejos. Vale, sé cuál es el procedimiento a seguir. El transformador principal debe estar cerca. Destrói eso y traes todas las luces. Por un tiempo. Vale. R1. No me ha detectado. Subo por aquí. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Dónde se ha metido el pavo ese? Ah, míralo. Ahí. A ver. Me gustaría saber qué es eso. Detector de movimiento. Detector de movimiento. Ah. La rutina del hombre es... Llega ahí. Watch. The alarm switch off when the guard walks past them. Or when he's dragged past them. Mierda, mierda, mierda. Me tendrá la respuesta ahí. Coño. Coño. Uf, que me ve. Uf, que me ve. Date la vuelta. No mires hacia aquí. No mires hacia aquí. Muy bien. Oh yeah. No sé por dónde estoy yendo. ¿Para qué negarlo? Estoy ahí. Vale. A ver. Pensemos. El guardia... Se va para allá. Hombre. Siempre puedo... Entras aquí. Bien. Ah. Hostia. Ahora está distraído. ¿Puedo matarte? Carrius, tú. Eh, no, 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 no. No, 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 no. Es raro que me vea. Vale. Entonces no sé si me renta... Desactivarla. Venga. Venga, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí. Ven aquí. Uff. Y ahora cómo pasa esto. Ah. Menos mal. Digo, ¿cómo coño pasó eso? Un cuervo, un cuervo. El transformador debe estar cerca. Pero cuidado. Los catwalks están saliendo con guardias. No, así se hace. 그렇게.. Levantado por ahí. Esa luz, esa luz no me había roto yo ¿Milletas? Ah no, se puede romper A ver, voy para arriba Uff, voy para abajo Must be imagining things Está siendo invisible, ¿no? No, no llego ¡Mierda, mierda! Creo que alguien está abajo ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Está bien! ¡Hey! ¡Clar, ya está! ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Será el tío más desastroso del mundo! Los Transformers deben estar cerca Vale En menos de un minuto, sí Estás tú que llego Bueno, pues voy a llegar sin matar a nadie ¡Venga! Va, no me han visto, tío Eso es más mentira que una... Que una mentira, tío Va, matadme Vale, me quedo quieto Me llevo las manos ¡Idiotas! Tirado, más grande, tío Pero, cuidado Los catwalks están cruzando con guardas Vale Ya me ha quedado un poquito más claro Que no tengo a hacer el mono A ver si puedo matarlo A ver si puedo matarlo Sin... Bien, silencioso Bien, silencioso ¡Uf! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, me largo De aquí Hello La que me he librado ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Sí, mira. ¿No puedo destruir eso o qué? Vale, ¿y ahora qué? Ah, este es el transformador ese que tenía que destruir. Entonces, no entiendo nada. Entonces sí que lo he hecho bien. ¿Entonces qué me estás hablando? ¡Hombre! Ahí tengo el transformador. Un transformador para esto, ¿sabes? Vale, mira, qué locura. Ah, parece que hay un equipamiento fallible en la red. El paracruz está mirando ahora. ¡El cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Tengo miedo! ¡Anton! ¡Petardo! ¡Petardo! ¡No está cerca! Recuerda. Si un guarda está bloqueando tu camino, puedes intentarlo distraccionarlo. ¡Ah, solo los objetivos dentro del alcance! ¡Ah, amigo! Pues ahí. ¡Muy bien! Lo he matado silenciosamente. Soltar cadáver. Ocultar cadáver. ¡Sube! ¡Sube! ¡No! ¿Y ahora cómo cambio? ¡Ahí! ¡Suriken! Quiero un suriken ahí. Muy bien. Y aquí. Pulsar, no mantengo pulsar. ¡Hostia! Vale. Me parece idóneo porque me voy por abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no te la esperabas, eh! ¡Ay, cabrón! ¡Me han troleado! ¡Saltar! ¡Ah! Y luego mantén pulsado. ¿Que mantenga pulsado es qué? ¡Que me voy por aquí abajo! ¡No! ¡Saltar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve! ¡Vuelve a tu camino! ¡Hostia! ¡Vuelve a tu camino! ¡Ya se ha vuelto loco! ¡Ya se ha vuelto loco! ¡No hay un fuego! ¡Ah! ¡Claro! ¡Tengo que cargarme aquí! Pues subiéndome... ¿No me puedo colgar ahí en ese techo? ¡Ya va! ¡Yyy! ¡Willy! ¡Quiero colgarme al techo! No puedo Ah, amigo Luego mantén pulsado Tienes que poner mantén pulsado LT Si no, no te das cuenta, tío No te... Joder Pues que lo pongan, tío Que tienes que mantener pulsado ese botón Idiotas Muy bien Poder desaniquilitado Túneles de mantenimiento Yo no veo ningún túnel, eh Ahí están los túneles Idiotas ¿Dónde están los túneles? Aquí no hay ningún túnel Estás troleando, eh El juego este me trolea, tío A mí me trolea a todos los mundos Enemigo distraído I almost broke a second ago Ahora es cuando podría haber salido I'm sure there's nothing here Muy bien En una de estas me va a pillar A ver si me lo viera Yo me veo que sí que me pilla ¡Ah! Pues no me ha visto ¡Ah! Pringao Pringao que eres un pringao ¿Qué haces? ¡Eh! Pasadizo ¡Eh! Un gong He encontrado un gong ¿Qué es esto? Ajá ¡Eh! ¿Qué tanto whatsapp? Hombre, estamos quietos ya Sala de desafíos Sala de desafíos Yo Muy bien Muy bien, Víctor ¿Ha desactivado algo? No creo que sea tan fácil esto ¿Qué ponía ahí? Sala de desafíos Vale, ya entiendo Tengo que ir con sumo cuidado Aquí no Baja 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 Esto Aquí Tengo que saber cómo destruir Eso Bueno Bueno, aquí no ¡Uff! Casi muero yo solo Ahí A ver cómo libero Esto mierda Amigo No, no amigo No Amigo no Millán tender Tengo que poner esto aquí A ver qué pasa Vale ¿Y ahora qué? Ahora no he hecho nada Ahora no he hecho nada Porque lo que me interesaba De verdad No se ha quitado Ah, sí, sí, sí Porque ahora puedo coger esto aquí Y arrastrarlo hasta allí No ¿Y ahora qué? Ah, hacia ahí No Ahí no ¿Y dónde tengo que atravesar? Ah, amigo Ya entiendo No entiendo No entiendo nada ¿Para qué engañarnos? No entiendo nada A ver qué pasa Si hago esto así Y baja Muy bien Muy bien Ya lo entendí Eh, eh Cuidado 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 Baja Baja Hostia Pero es que ahora va a subirse esto Bien Muy bien No me lo creo que lo haya conseguido La verdad No me creo nada Que lo haya conseguido Para que engañarnos Ya tengo que saber cómo llegará allá arriba ¿Cómo llegó allá arriba? Eh, ¿cómo llegó? Venga ¡Yihi! Muy bien Un aplauso para el manco Lo ha descifrado Muy bien Permet-me contarles las historias de la nación del gran Hissomu Y ahora que En el momento de nuestro primer y mayor maestro Tetsu-ji No sé Yo me llaman antes Tetsu-ji El mayor ninja Tetsu-ji 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 ¡Corre pelotudo! ¡Corre! 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 ¡Eh! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Para ahora! Vale, me da tiempo a ponerme justo aquí. Y ahora que suba... Bien, me lo cargo. ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Sí! A ver el movimiento... Central... Ahí. Vale. Fuá. Fuá. Fuá, fuá, fuá. A ver. Primero sería más lógico que me cargaran el de arriba. Pero no. Luego no voy a hacerlo justo. ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale. Por aquí. Te digo... ¿What? ¿What? Vale. Todo destruido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Gancho! 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 ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! ¡Otro artefacto! No sé nada de Toshi. Ni de Toshi ni de Yoshi. ¿Quién hay ahí? ¡El Cuervo! Eh, me has quitado el sitio, eh. ¡El blackout está funcionando! Asi que los guardas verschillan sobre eso, podemosottedarp por ellos... Podemos evitar. No quiero evitar a nadie, quiero matarlo. Quiero matarlos, quiero matar a todo el mundo. pero... pues... un peta de humo puta madre con lo bien que la habia hecho con lo bien que la habia hecho va, matame, venga, matame, matame la habia hecho bien, la habia pensado pues nada, te he visto tío no te quiero matar no te quiero matar no te quiero matar quien vienes, no vienes quien vienes, no vienes no vienes, nadie, nadie madre mía, lo mio no es el sigilo lo mio no es el sigilo lo mio es hacer ruido por el mundo no se quien es, no se es alguien sigilo, sigilo esta sobrevalorado ahí tengo que subir arriba interesante bueno, ya aprenderé a jugar a este juego eh va me estás trolleando ninja subiendo las paredes quince plaza vale, me parece bien escalar rascacielos quince quince que se... que se so... o honestia... ya hemos leado un alcalde en un alcalde 4 Ahí, estilosamente, estilosamente, y voy a, como tengo que conseguir, destruir al menos 20 luces, no me cuesta nada, coger y lanzar 4 dardos ahí, mierda, 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 corre, corre, corre boludo, sello fallido, pues nada, reinicia tío, no, marcadores no, que coño marcadores, reinicia, ahí, 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 muy bien, I'm turning the power for the 15th floor back on. Lera, pasa, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora continúa, sin que te vea el mala zorra este. Vale. Espera a que se dé la vuelta. Hostia, cabrón, no se dé la vuelta. Sal. Y cierra. Muy bien. Y ocultate. Uf, uf. Muy bien. Es como cuando quieres y que puedes. Y esta acá, esta no la destruyes. Destruyelo todo. Sube, sube. Hasta la nube. A ver, esta es la planta 16. Joder. Mátame, mátame, ya, mátame, hombre, mátame. Mátame, 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 mátame. Venga, mátame, mátame. Uf, pues casi lo hago mal. I'm turning the power for the 15th floor back on. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Muy bien. Pero no me cuesta nada. Ah, no te puedo. Vale. Espera. Vale. Date la vuelta. Date la vuelta. Corre y por atrás. Y te lo paseas. Vale. Ahí, ahí. Vale. Está todo destruido. Deja el cadáver. Deja la... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Deja el cadáver. Deja la puerta abierta. Y este, cuidado. Este viene aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja la puerta abierta a la 16th floor back on. Está quebando el corriente de 16th. Ah, 16th, 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 16th. Vuelta cada vez. Vuelta cada vez. No, pero para allá no, tío. ¿Qué haces, tío? ¿Ese pago se queda ahí? ¿Ahí de picos pardos o qué? No, no, no. Cancela, cancela, cancela. Cancela. Bombitas de humo. Venga. Una bombita de humo. Allí. Ahí. Ahí. Mierda. Me he equivocado, tío. Bueno, no pasa nada. Muerte imperfecta. Bueno, oye. Mierda. Tu puta madre, tío. Tu puta madre. Eh, pues ya no reinicio más, tío. Ya le he ocupado mucho por tanto, tío. Yo he intentado ser silencioso. Sil, silencioso. Por culo, ya no hago más sigilo ni sigilo. Tío, también no es el sigilo. También es el ruido. Bueno. Ahí. Ahí, 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 ahí. Artefacto. Muy bien, muy bien. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. You're almost there. So is the repair crew. Keep moving. ¿Qué hablas tú? I know I heard something from over here. Tú no vendrán, ¿no? Maybe I'm just hearing things. A ver hasta donde llega. She's a pensar. I don't know. I don't know. I don't know. Go check that out, William. Do I hear something? Uh, 18th floor. Power's almost back on. Mierda 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 Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Tengo mucho, pero aún ¿Qué ha descubierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo digas tú He descubierto, porque lo digas tú 18th floor, power is almost back on Tengo que atraer al otro Aquella habitación ¿Cómo? No lo sé Buah, la molía La molía ¿Qué pasa Voy a guardar Mierda No, tengo algo strengths Deja Detstra Bien. Eh, pues el nubes. Bien, bien, bien Víctor. Me da mucha rabia las mierdas de las tío. Bien. Madre mía, ¿y cuánto más va a durar este vídeo, tío? Vale, llevo 33 minutos. No, 33. Eh, 33, 33, 33. Entra, entra por ahí. Ya está, ya está, ya está. Vale. Tener la batería para 19 minutos. Bien. 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 Bueno, vamos a hacer falta ya. Vamos a hacer falta. Vamos a hacer falta. Me 18 minutos, se va a hacer falta de viaja. ¡Joder! ¡Que hubiese traído! ¡No vio! ¡M�! ¡Me! ¡No vio a las pelas. ¡Vamos a volver por 19! Bien Me ha puesto el cadáver Me ha puesto a ver el mismo ¿Eso es Chibnorri? ¿Eso es Chibnorri de los guardias o qué? Algo así tiene que ser Si, casi me equivoco y todo Guau Me ha faltado esto para que me vea Esto Y otra vez, tío Va, matadme, matadme, venga, va, 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 va Me ha fruncado el pánico, venga No ha pasado nada Mira, voy a ir tan agresivamente Que me lo voy a cargar Forma... así No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Sí que me han visto Cabrón Malazurra Malazurra No me ha visto Nomó, no, no, no hay No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Bien 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 Ahora, a ver Ahora esto O me cargo este primero Ya está Bien Ahora oculta el cadáver No va a ser que venga tu amigo El mal azorra ese Vale ¿Me verá? Si hago así Este es el chumlorri de los guardias A mi no me jodas Este tío lo ve todo Lo ve todo No hay nada que no vea Mira Pues vale Un artefacto Pergamino He encontrado un pergamino A mi no me jodas 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 Que si que si Tetsuji Venga Jaujau Venga Sube 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 Mira 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 Enviado estadísticas No envíes nada Que esto es una ridicule Madre mía Mira Es ese Es ese 18.000 puntos Honor total Pues no está mal Casi me quedo de la tercera estrella ¿Eh? Ese pavo Mira ¿Dónde está? Este Todo el final que veis Todo rojo Ese es el guardias Ese hijo Puta Ese que me ha visto Vale Pues nada Espero que te haya gustado el vídeo También Dale me gusta Si crees que me odias Suscríbete a mi canal Por favor Suscríbete hombre Suscríbete Que te suscribes Y comparte Mis vídeos con tus amigos ¿Vale? Pues nada más Nos vemos en el próximo vídeo que suba Y eso ¡COPÁRTELOS!